Yo voy a desactivar mi cámara Y recomiendo que desactivemos todas las cámaras Más que nada Para no generar un flujo De información Digamos a los que no tienen una conectividad Porque están más lejos Y ese tipo de cosas Que sea incómoda Ahora sí Y además si no me aparecen todos acá al costado Que es un suplicio ya Yo acá les tengo Una presentación Que es una presentación Acerca de El lenguaje C Ese lenguaje Nosotros vamos a utilizar Si se quiere de excusa Para incursionar En el paradigma estructurado Y el paradigma estructurado Divide un problema Diferentes funciones Que se van comunicando Podríamos decir Que el paradigma estructurado Piensa un problema Como un conjunto de funciones Se comunican Se pasan información Reciben información Devuelven información Eso es el paradigma estructurado Como ayer hablamos Del paradigma orientado a objetos Para entender un poco de esto Podríamos decir Que el paradigma orientado a objetos Esto es Bonus track Es Una forma de pensar Un sistema Como un conjunto De objetos Que se comunican E interrelacionan En un sistema Entonces ¿Qué es Un paradigma orientado a objetos? Piensa un problema Como el mundo es Nosotros tenemos Mesas Sillas Esas mesas Estas sillas tienen propiedades Colores Tienen funciones Sirven para algo Se comunican Digamos Tenemos un mundo Construido con objetos Bueno El paradigma que nosotros Vamos a ver más adelante Va a ser ese Pero ahora Nos vamos a meter en esto En el que piensa el mundo Como un conjunto De funciones Que se interrelacionan Que se intercambian Información Lenguaje C Nosotros Acá Les pongo Lo que ustedes están viendo en pantalla Potente Rápido Blablab Bueno Algunos me decían ¿Por qué no empezamos con Python? Y porque Python Es un lenguaje De alto nivel Es un lenguaje Orientado a objetos Es un lenguaje Hermoso A mí me gusta Pero Digamos Pertenece a otro paradigma Y por eso arrancamos por acá Ahora C es un lenguaje Obsoleto Ser un lenguaje viejo Miren Es tan viejo C Es tan viejo Que en el año 67 O sea En 1967 Se desarrolló Unix Es un sistema operativo Fíjense que yo acá le pongo Se desarrolló sistemas operativos Bueno pero se desarrolló Un sistema operativo Del año 67 Bueno Después se reescribió el código Del año 72 Después ya cerca de la década Del 80 y el 90 La versión de Windows Punto 1 Si bien el código fuente No se conoce El kernel Fue escrito en C Y me dice Pero eso es todo viejo Bueno Hoy en día Todos los kernels De los sistemas operativos Tanto de Mac Tanto de Linux Tanto de Windows Están inscritos en C Y en C++ Además Para que se den detalles Decir Bueno eso es bien actual Todos los drivers Se utilizan en Se utiliza Apple Que utilizan las Mac Están escritos En C Y en C++ Pero podemos ir más todavía Podemos decir que El software desarrollado Para crear películas En 3D Están escritos en C Y en C++ Ahora Vamos a llegar A nosotros A ver ese nivel De profundidad de C No Pero nos vamos a meter En un lenguaje Que es Un lenguaje de nivel medio Porque está Entre los de alto nivel O sea Entre Python Bueno Podríamos decir que C Es un lenguaje también De alto nivel O sea Tiene funciones de alto nivel Y tiene funciones de bajo nivel Del lenguaje de máquina Que yo sigo admitiendo Y entonces Eso Hace De Ser digamos Un fundamento Para poder comenzar Por este lugar Vamos a ver que Nosotros vamos a gestionar Direcciones de memoria Más adelante Entonces Es un lenguaje Que se acerca un poco Al lenguaje de máquina ¿Cuál es el lenguaje de máquina? Bueno Lo van a ver mejor En el sistema De procesamiento de datos Pero es El lenguaje de máquinas Son ceros y uno Es binario Entonces Lo que hace Es Digamos C Es tener La posibilidad De tener funciones En librerías Que te acercan A poder gestionar Funciones De hardware De la máquina Por eso Se han desarrollado Y se desarrollan Sistemas operativos Y ni hablar Digamos De drivers Que Si alguno no sabe Los drivers Son los programas Que se instalan Para que funcionen Por ejemplo La pantalla El mouse El teclado Bueno El sonido Etcétera Etcétera Todo el hardware Que nosotros tenemos Actualmente Digamos En nuestra computadora Tiene detrás Un software Que lo soporta Y ese software Se denominan Controladores Drivers Ahí estoy Sigo aceptando Tienen que Cierro un cachito Ahora Tienen que Sigo aceptando Perdón Pero si no me molestan Las ventanitas Me vuelven loco Es un lenguaje Compilado Sigo aceptando Es un lenguaje Compilado Esto lo vamos a entender Un poco mejor Porque las ventanitas Al yo tocar Y admitir Me vuelvo loco Con esto de las ventanitas Bueno Esto que dice acá Convierte el código Fuente en un fichero Fichero Es una palabra Equivalente Archivo A un archivo De objetos Se los voy a decir Más simple Lo que Un lenguaje Nosotros tenemos Dos tipos de lenguajes Compilados C Por ejemplo Interpretados Podemos decir PHP Podemos decir Ruby O Bueno Go O Bueno El mismo Python También es interpretado Pero también depende El entorno Pero bueno ¿Cuál es la diferencia Entre un compilado Y un interpretado? El lenguaje compilado Después Se los voy a mostrar Con un ejemplo Cuando creemos un proyecto Lo que hace es crear Un fichero Un archivo Donde Comprime Todas las librerías Que se necesitan Para que el sistema Funcione En cambio ¿Qué quiere decir eso? Que para que El sistema Se ejecute Se tiene que compilar Siempre Se tiene que crear Ese fichero En el medio Ni bueno ni malo Es simplemente De esa manera Porque es necesario Hacerlo Esto también Le da cierta Portabilidad Lo otro también A los sistemas Portabilidad directa Porque portabilidad Podríamos decir Que lo tiene un sistema web Porque yo lo veo En cualquier lado Pero eso es otra cosa Los sistemas web Son interpretados Por un navegador Y ahí está la diferencia No hay una compilación No se genera Ningún fichero ejecutable Directamente El navegador De internet Lo que hace Es interpretar Las líneas de código Que yo escribí Transformar eso Digamos En lenguaje máquina Porque finalmente Tuve que decirle A la máquina Cómo es ¿Cuál es la diferencia Entre un lenguaje De alto nivel Y un lenguaje De bajo nivel? De bajo nivel Es máquina Es lenguaje máquina Y el alto nivel Es el lenguaje Si entonces Por decir Por utilizar Algo de ese otro código Sería un lenguaje Que se acerca más Al ser humano Nosotros no podemos Programar con cero Si no nos volveríamos Locos Necesitamos en el medio Alguien que me lo traduzca Puede ser un intérprete O puede ser un fichero Entonces Para que la máquina Entienda Se genere ese fichero En el caso De los compilados En el caso De lo interpretado Directamente No existe ese paso Directamente El lenguaje interpretado Es interpretado Por otro software Y traducido Directamente A medida que se va Leyendo Hacia Al lenguaje máquina Y hacia la computadora Acá viene Lo de nivel medio Y esto que estamos Hablando Ahora Es estructurado Algo que Por eso Esta parte La vamos a pasar Un poco rápida Lo que acabamos de ver recién Esto de que está basado En la modularidad En la modularidad Y bueno Podemos decir Que un módulo Es un conjunto De funciones Ponemos un ejemplo Yo tengo un sistema De gestión De un Stock Bueno Voy a tener un módulo Que me va A gestionar Mis productos Y ahí yo tengo El alta de producto La baja de producto La investigación de producto Bla 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 Lo tengo todo En un módulo Pero no dejan de ser Un conjunto De funciones Que se comunican Entre sí Esos módulos Pueden ser Que sean Algunos Menos visibles Que otros Pero eso tiene que ver Con una Decisión Es el desarrollador Ya vamos a ver El tema de la visibilidad La visibilidad Tiene que ver Con la seguridad En un sistema Pero Todo esto Compilado ¿Por qué es de nivel medio? ¿Y por qué es un lenguaje De alto nivel? También es un lenguaje De bajo nivel Porque tiene librerías Que le permiten Gestionar Digamos Le permiten Gestionar Hardware No todos No todos Los lenguajes Le permiten eso La gran mayoría Casi te diría Que los que se ven En las empresas No permiten Hacer ese tipo De cosas ¿Por qué? Porque hoy en realidad Son muy pocos Los lugares O son menos No sé si son muy pocos Pero son menos Profe Estaba muteado Sí No sé Que me muteó Capaz que alguien Tocó algo Y me muteó Bueno No sé Sí Igual me avisó Me avisó Que estaba mute Yo no toqué nada Bueno Seguimos avanzando Con esta fechita Bueno Esto de la portabilidad ¿Qué significa? Que yo puedo agarrar Este proyecto Agarro ese archivo Ejecutable Compilado Directamente Lo ejecuto En otra computadora Y no necesito llevar Una enorme cantidad De librerías O lo que necesito Está digamos Comprimido En ese archivo Compilado Bueno Abundancia de operadores Y tipos de datos Esto Sí Podríamos decir Que sí Es fuertemente Tipado Me parece Que es más importante Que decir Que tiene abundancia De operadores Tiene abundancia De operadores Es cierto Y tiene tipos De datos Pero los operadores Son los mismos Que existen En otros lenguajes No sé Llamarle abundancia Supongo que es Más de lo mismo Digamos Que van a ver Digamos En otros Los lenguajes De alto nivel Incluso Que sean orientados Objetos No importa Los tipos de datos Nos referimos Cuando nosotros Utilizamos Enteros Utilizamos números En cómodos Flotantes Utilizamos Caracteres Cadena de caracteres Eso A eso nos referimos Con los tipos de datos A ver Acá es un poco Esta pregunta Yo siempre La suelo hacer Porque O la suelo Intentar de responder Lo mejor que se pueda Como para entender Que El mundo de la programación Es un mundo Mucho más amplio De lo que parece Programar no es codificar Y esto es algo Que me van a escuchar Decir varias veces Programar no es codificar Programar no es codificar Codificar es traducir Como les decía ayer Traducir algo Que yo ya Pensé previamente Y lo más importante Es lo que yo pensé Previamente Entonces Pero bueno Un poco Esta pregunta No va tanto Digamos A esa cuestión filosófica Sino más bien Va a A qué es lo que Hacemos nosotros Finalmente Somos personas Que solucionamos Transformamos Un problema En un soft Pero En realidad Lo que estamos haciendo Lo transformamos En un soft ¿Por qué? Porque el soft Tiene Las características De Facilitarnos el trabajo A los que Utilizamos software ¿Cuál es Una de las Y bueno Que las cosas Sán más simples Vamos a poner Por caso Que a mí me ha tocado Desarrollar En el DNI El DNI Que ustedes tienen Y Bueno Antes Antes de que Trabajara Que existiera Ese proyecto El DNI Era algo que Vos ibas a hacer Un trámite Y venía una persona Y te llenaba La planillita Para que se den Una idea Una actualización De 16 años Tenía 6 planillas Llenas De la misma Información Número de documento El nombre De apellido De sexo Blablabla Nombre De apellido O sea Todo así 6 veces Repetiendo O sea Eso Que se armó Hubo varias versiones Pero bueno Cuando se armó El primer Eso La persona Solamente lo que había Eso una vez Después te completaba 6 formularios Porque eso Es una cuestión Burocrática Y innecesaria ¿Por qué? Porque esos 6 formularios Iban a diferentes Lugares del país Por decirlo de alguna manera Entonces era necesario Llenar esos 6 formularios No era que los llenábamos Simplemente para Para molestar Al que tenía que llenarlo Pobre Que el tipo que estaba ahí Que tardaba Media hora En atender a una persona Cuando ahí se atiende En 3 minutos Entonces Esa es la otra variable La variable de tiempo ¿Sí? Entonces Pero Finalmente Si bien Nosotros lo que hacemos Es encontrar soluciones Y transformarlas En un soft Esperen que Voy a silenciar Voy a silenciar a todos Porque si no Se van a hacer lío Finalmente Lo que nosotros Hacemos es eso Pero Lo que en realidad Hacemos nosotros Es Organizar información Alguien ayer Mencionó Las estructuras de datos Lo que hacemos Es eso Organizar la información En la mejor En la mejor Opción Que nosotros creamos De una estructura De datos Esto es lo que nosotros Hacemos Nosotros no perdemos Información Nosotros la reorganizamos Cuando alguien quiere Eliminar algo No se elimina Se reorganiza En otro lugar Toda la información Tanto la que se agrega Como la que En teoría Se elimina Eliminar Es que por ahí No sea visible Para un usuario Salvo cuestiones Legales Que tienen que ver Con cuestiones Que son más complejas Que tienen que ver Con los datos De una persona O si uno se registra Hay una ley Que dice Que si yo tengo Mi sistema Ahí registrado Tengo que eliminar Tengo que eliminar Absolutamente Toda huella De esa persona En mi sistema Si la persona Me lo solicita Pero bueno Vamos a suponer Yo elimino Mi Gmail Google tendría Que eliminar Toda huella De existencia Mía En el sistema Mientras yo esté Dentro del sistema Ellos hacen Con la información Lo que les parece Pero bueno Finalmente Nosotros somos En algún punto Cómplices de eso Por eso cuando Nos levantamos A la mañana Y prendemos la pantalla Empiezan a llegar cosas Entonces Nosotros lo que hacemos La materia prima Con la que trabajamos Es básicamente esto Información Nosotros Agarramos esa información Y la almacenamos En realidad Nosotros la vamos A almacenar En la memoria Pero finalmente Le vamos a tener Que dar un soporte Soportes son Las bases de datos En nuestro caso Las bases de datos Es lo más importante Pero en principio Las almacenamos En la memoria Eso es lo que Vamos a empezar A hacer nosotros Cuando creemos Nuestro primer proyecto Así que ahora Vamos a hacer Esto se llama Variables Este es un concepto Muy personal Que yo lo puse Acá en esta presentación Pero que es una variable Que es lo primero Que vamos a crear Lo que vamos a ver Es el concepto De variables Son direcciones De memoria Esto es un poco Si volvemos otra vez A lo que tiene que ver Con compilado Con lenguajes De alto nivel De bajo nivel Bla 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 Si nosotros Hablamos de todas Esas cuestiones Vamos a ver que Imagínense Que las variables Son números En hexadecimal En hexadecimal Dentro de una Dentro de nuestra compu Si nosotros Tuviésemos Que gestionar Número en hexadecimal Para ver Cuál era el número Donde yo La dirección de memoria Donde yo almacené El cálculo No se puede Entonces Se inventan Los lenguajes De programación Justamente Para que nosotros Podamos gestionar Esa memoria Sin necesidad De tener que Hacerlo Digamos Tan brutalmente Aunque les parezca mentira Hace muchos años Se hacía de esa forma Mucho tiempo ¿No? Estamos hablando Imagínense Como yo les contaba Al principio Que Unix Fue escrito En el año 1967 Las computadoras Es cierto Las computadoras Como las conocemos Empezaron a llegar En los 80 En los 90 Más fuerte Y bla 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 Pero No apareció Un día para el otro Ahí se iluminó Y apareció Windows 10 Todo esto Te dio historia Y fueron impulsadas También El primero Antes de que llegara Digamos A A A la sociedad En general Llegaron Con Digamos Las utilizaban Otras instituciones ¿No? Todo el mundo sabe Que Digamos Los militares O la industria Délica Por decirlo de alguna manera Siempre fue una industria Que Que se anticipó A la tecnología Antes que llegara A la sociedad Digo Podríamos decir Tranquilamente Casi Que O sea Salgo un arma ¿No? Obviamente Pero estamos hablando De tecnología Todo lo que se utiliza Acá Después se va Masificando A lo largo del tiempo Digamos Se va transformando Tal vez en un producto De consumo social ¿Sí? Como hoy lo es Los dispositivos Se conectan a internet Entonces Podríamos decir Simplemente Que una variable Que una variable Es una dirección De memoria Está asociada A un tipo De dato Siempre Está asociada Nosotros dijimos Que Se es un lenguaje Fuertemente Tipado ¿Qué significa esto? Fuertemente Tipado Significa que Si o si Cuando yo Declaro Una variable En mi sistema Tengo que asociarla A un tipo De dato Todos los lenguajes No Todos los lenguajes No Algunos Si Otros No Otros Directamente Yo le pongo Número Igual A 25 Y automáticamente Interpreta Que yo lo que quiero Almacenar ahí Es números En Otros lenguajes Que me permiten Por ejemplo TypeScript Lo que me permite Es declarar Una variable Y decir Que puede llegar A ser Un string O sea Una cadena De caracteres O un número Que no coma flotante Le puedo decir Oh Así En un orden O Almacenar eso Almacenar Hasta dos tipos De datos distintos Pero almacenar Otro Que no sea Uno de esos dos Me va a lanzar Un error Entonces Digo En el mundo De la programación Lo que quiero mostrarles Con esto No es lo que yo Conozco De los lenguajes Sino Decirles que No es importante El lenguaje Los lenguajes Van a cambiar Lo que es importante Es como nosotros Pensamos el problema Siempre Como nosotros Pensamos el problema Cuando yo examino Un examen De ustedes Dicen Ahora me van a prestar Atención todos Cuando digo La palabra examen Yo voy a examinar La lógica Que ustedes Utilizaron A la hora De resolver Ese problema Están contemplando Las posibilidades Que nosotros Les vamos a enseñar Que vamos sirviendo A la hora De resolver Ese algoritmo Entonces es más Importante Cómo se resuelve Por lo tanto El lenguaje En definitiva Yo he visto gente Que sabe muchísimo De lenguaje Y que no sabe programar Porque programa Muy mal La idea es que Ustedes aprendan A programar Bien Y el lenguaje Después Van a tener tiempo Para meterse En otros lenguajes Van a ver Que es más Menos lo mismo Yo igual Después Si tenemos tiempo En algunas clases Les voy mostrando Otros entornos Para que vean Para que vean Por ahí Android Studio Y para que vean Visual Studio Code Que son cosas Que tengo instaladas Programas que utilizo Van a ver Que los proyectos Cuando vean El código Van a decir Esto es muy parecido A lo que estamos diciendo Claro Claro que es muy parecido Y se van a encontrar Con eso Entonces Dirección de memoria Asociada a un tipo De dato Y la diferencia Es que en una variable La información Puede ir variando La información Que yo no hacía Vamos a suponer Que yo inicializo Una variable Inicializo esa variable Y Cuando la inicializo Le asigno cero Después le puedo Ir asignando Uno Dos Tres Cuatro Le puedo ir cambiando Valores Por eso se llama Variable Y después vamos a ver Existen otras Lecciones de memoria Que no pueden Variar su contenido Calculo que capaz Que algo de esto Ya vieron En pseudocódigo La verdad que no lo sé Bueno Acá yo les digo Se declaran De la siguiente manera Int Hace referencia A integer Para hablar En español Pero int Es de entero De integer De número entero Un número entero Es un número Que no tiene Una coma Es un número Diez Cinco Es que estoy diciendo Que es muy redundante Que esto Obviamente ustedes Ya lo conocen Pero por las dudas Siempre no está De más decirlo Un identificador ¿Qué quiere decir esto? Y esto parece una pavada Pero es importante El tema de los identificadores Porque lo que nosotros Hacemos con el identificador Es justamente decirle Ponerle un nombre A esa dirección de memoria Porque yo sé Que esa dirección de memoria Va a almacenar X cosas Si yo voy a almacenar Un número Si yo le pongo A No es muy significativo Int A O sea Distinto Que yo le pongo IVA IVA en realidad Podría ser una constante Que vamos a ver Que es un poquito Más adelante Pero Vamos a ponerle Sueldo en bruto Entonces yo le pongo Int Sueldo en bruto O float Que vendría a ser Un número en coma flotante Sueldo en bruto Bueno sueldo Normalmente Lleva en coma Con un cálculo con coma Bueno Yo ya sé que ahí Voy a almacenar El salario en bruto O el sueldo en bruto O Lo que sea De Un empleado Podría hasta tener Uno que diría Sueldo en bruto Empleado O en Sí Porque no es sueldo Después Yo lo puedo abreviar Eso No hace falta Que ponga Puedo poner un guión bajo Un guión medio ¿Sí? Que podemos Digamos Hay una forma De hacerlo Sí La verdad es que Lo ideal es que Cuando yo tengo Asociado dos palabras En un identificador Yo normalmente arranco En minúscula Si todas Mis variables Arranco en minúscula Y después Si tengo una segunda palabra La primera letra La pongo en mayúscula Cosa Rápidamente Yo pueda saber Que hay Esa Hay una segunda palabra Algunos utilizan Los guiones medios Eso depende De las comodidades De cada uno Vamos a redundar Sobre eso Y hay una cosa Que es muy importante También Que es Finalizar Con el punto y como Esperen que estoy Mirando acá Acá me pregunta Francisco ¿El identificador Se almacena El valor De la variable Así decirlo? No En realidad El identificador Es una buena Pregunta esta Pero En realidad No es una pregunta Porque uno Me está preguntando O sí Pero es una afirmación Ahí con dudas Porque El identificador Es El nombre Que yo le pongo A esa dirección De memoria Acuérdense que la variable Es una dirección De memoria Y yo no tengo Que poner un nombre El identificador Es el nombre De esa dirección De memoria ¿Por qué? Porque si no Yo tendría que poner La dirección De memoria En sí Lo podría hacer Podría yo agarrar Y poner in Un número En hexadecimal Igual a 25 Podría hacer algo así En realidad no Porque nosotros No tenemos La posibilidad De gestionar Desde una IDE Las direcciones De memoria Por eso utilizamos Una Utilizamos la IDE Para que La IDE La IDE Se llama CodeBlock Interfaz de desarrollo El programa Que utilizamos Para desarrollar Se utiliza Justamente Para comunicarse Al sistema operativo ¿Sí? El sistema operativo Es el que habilita Esa posibilidad Después contesto Al final Chicos Perdón que Porque si no Me voy a volver loco Separador Punto y coma ¿Es necesario? ¿Es recontra necesario? ¿En C? ¿En otros lenguajes No es necesario? ¿En otros lenguajes Te lo aceptas Y lo pones? ¿En otros Lo puedes poner Sí o no? A veces No hay problema Lo que hace El identificador Es Perdón El separador De las líneas En código en C Yo podría Poner En una misma línea Por ejemplo Int Número Punto y coma Int Vamos a ver que Número 2 Punto y coma Int Después lo puedo hacer De otra forma Pero podría poner Líneas de código Todas separadas Por el punto Tenemos que hacer Esta es otra cuestión También Vamos a ver Una manera De hacer las cosas Y que nosotros Consideramos más óptima Por supuesto que Esta manera de declarar No es la mejor Y otra cosa Con respecto a los Identificadores No puede haber Dos variables Dentro de un sistema Esto ya no tiene que ver Con el concepto de variables No tiene que ver Más bien Si les diría con C No puede haber dos variables Que se llamen igual Yo no puedo declarar Int Num Número Int Número Int Número Y sigo declarando Número Porque yo sé que ahí En esas tres variables Voy a almacenar Números No No se puede hacer eso En C Ni en ningún Ningún Lenguaje de programación ¿Por qué? Porque es confuso Es como Como que Yo utilizara El mismo número De documento Para un montón De personas Entonces cuando yo digo Aprobó Que la persona Que tiene tal número O sea ¿Con quién me quiero Comunicar? Si es La dirección de memoria Es un dato único Yo no puedo Llamar A la dirección de memoria A tres direcciones De memoria Diferentes Ponerles un identificador Igual No me lo acepta Obviamente me va a tirar Un error Claramente No voy a redundar Mucho en esto Pero no se puede hacer Bueno Acá vemos un pequeño Vamos a ver Cómo crear esto Un pequeño proyecto A ver si No sé Ah bueno Acá estamos haciendo La declaración De una variable Fíjense que Cuando yo tengo El main Vamos a ver Que es un main Vamos a ver Todo esto Hoy lo vamos a ver Cuando hago Int Número Punto y coma Yo estoy declarando Una variable Y asignándole Una dirección de memoria A número Número Es una dirección de memoria Cuando yo hago Número En la línea número 11 Cuando yo hago Número igual a 5 Lo que estoy haciendo Es inicializando Una variable ¿Cuál es la diferencia Entre declarar Y inicializar? Bueno Declarar es Int Tipo de dato Identificador Inicializar Significa Esto Almacenar Un valor Razonable Obviamente Si yo voy a declarar Un intro No le voy a Asignar una letra Un valor Repito Me va a tirar un error Ni siquiera es una cuestión Que 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 sea Lógica ¿No? Nosotros si bien Podemos cometer errores Porque Podemos cometer errores Es un error Querer Si yo quiero almacenar algo Asociar otra cosa En C Puede ser que esos errores A veces se visualicen Y otras veces no Ojo con eso Porque Definitiva Todo lo que está Digamos en una computadora Son números El char Es un número Del código ASCII Y bueno Por eso Nada Ahí hay un temita Que es temprano Para poder verlo Cuando veamos String No vamos a dar cuenta de eso Pero bueno Ahora tenemos In Número Declaro Si yo les digo a ustedes ¿Qué es declarar? Declarar es Poner in número Igual a 5 No Ahí estoy declarando Y también inicializando Digo En la línea 12 Declaro Inicializo todo En la misma línea Yo ya les mostré Están Vistos los dos ejemplos La línea 10 Declaro En la línea 11 Inicializo la variable Ya está declarada arriba No puedo declarar dos veces Poner in número Punto y coma In número Igual a 5 No Ahí estoy declarando Dos variables Cuando yo pongo El tipo de dato Estoy declarando La variable Y otra cosa Y en la línea 12 Hago todo junto Mejor hacer todo junto Porque uno parece Que dice Bueno No A veces no es necesario A veces yo quiero Inicializar una variable En cero O quiero Dejar esas variables Sin información No tiene sentido A veces almacenar datos Obviamente A veces sí A veces no Eso por un lado Y después En la línea Que nosotros tenemos En la 13 abajo Lo que estamos haciendo Es mostrando El valor Que yo almacené En este caso En la variable In número No en la número 2 Hay algo muy importante En esto Que calculo Que si avanzo Me lo va Bueno No me lo va a mostrar Bueno Después lo vamos a ir viendo Entonces en un ejemplo Vamos a ver La función printf Y de que se trata Y todo este Por ciento Vamos a avanzar Un poco sobre La presentación El tema De las constantes Es también Bastante Parecido Digamos A las variables Una constante Es una dirección De memoria Una constante Está asociada También A un tipo de dato Y Lo que La diferencia Entre Una variable Y una constante Es que la constante No puede Cambiar a lo largo Del tiempo De la ejecución De un sistema Ahí si Normalmente Se declara E inicializa De una u otra forma Se declara E inicializa No 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 tiene sentido Si yo en tiempo De ejecución No puedo modificar Una constante Inicializar en masivo Una constante Las constantes Son datos Constantes Perdón Porque Después pregunten Sobre el final Porque si no Nos vamos a Estamos parando Todo el tiempo Y me abre Todo el tiempo El chat De zoom Eso me genera Muchas dificultades A mi en la pantalla Que por eso Ustedes no se dan cuenta Pero a mi si Después me preguntan Después lo vemos Va a haber un espacio Al final Yo sé que algunos Se conectaron después Y no escucharon esto Y puede ser que por eso Estén preguntando La pregunta es Una vez que terminamos De desarrollar esta parte Ejemplo De código Que nosotros ponemos acá Es esto Fíjense que Capaz que se acuerdan Capaz que no Nosotros Bueno acá está un poco El ejemplo Acá abajo En la línea 10 Tenemos una variable Fíjense que la variable La tenemos declarada E inicializada Dentro del main Fíjense que El main es la función Principal de C Todo lo que nosotros Queremos que se vea En nuestro sistema Se ejecuta acá adentro Entonces Fíjense que acá En las constantes Se declaran afuera Se declaran afuera De mi main Porque Normalmente Cuando uno utiliza Una constante Y acá viene la parte Más importante Cuando nosotros Tenemos la variable Puede variar La constante Que no puede variar Es un valor constante Entonces ¿Cuándo utilizamos Una y cuándo Utilizamos la otra? Y bueno Es simple Si yo sé que Nunca va a cambiar El valor Y ese valor Yo lo Tiene sentido Si lo voy a utilizar En todo mi sistema Entonces Tiene sentido Declararla Bastante A esto me refiero Un poco Con lo que tiene que ver Con esta materia Si nosotros Vamos a utilizar Una herramienta Tenemos que tener Un fundamento Para utilizarla Después vemos Las sintaxis Como Ahora vamos a ver Los dos ejemplos Que tenemos acá De declaraciones De constantes Pero Más allá De los ejemplos De la línea 4 Y la línea 6 Que tienen en pantalla Lo más importante Es el concepto El concepto es Si yo voy a utilizar El número E Digamos Es un número Lo deben haber visto En matemáticas O lo deben utilizar O lo han utilizado Tiene un valor fijo Es como pi Digamos Que es el número Más grande Que 3.14 Pero bueno A resumir Porque no vamos a poner Un número Más grande que eso Y es un número Que no va a variar Si yo voy a utilizar Cálculos Que van a necesitar Utilizar PIP O el número E Lo voy a poner Fuera de mi main Que hay un poco Para Vearlo ya Así de De Temprano Digamos En el camino Cuando yo estoy trabajando Por fuera de mi main Esa variable Es visible Para todo lo que yo haga En mi sistema En mi archivo En realidad En este archivo en particular En este main.c Fíjense que Este archivo Se llama main.c Quiere decir esto Que cualquier cosa Si yo Fíjense que Acá Dentro de mi main Yo pongo pi En la línea 11 Estoy mostrando El valor que tiene El almacenado Y Debo crear algo Que está Palabra esta Que vamos a utilizar mucho Y la voy a evaluar Entorno Son entornos distintos Una cosa es Dentro de una función Fíjense que acá En la línea 9 Hay una llave Que abre La línea 15 Hay una llave Que cierra Eso es un entorno Es una habitación Cerrada ¿Qué quiere decir Que eso? Que cuando veamos funciones Van a ver que nosotros Vamos a poder programar Fuera de esas llaves También Entonces No, no Eso es lo que vamos A terminar haciendo No vamos a programar Dentro del main Ahora sí Pero Dentro de 15 días Ya no Entonces Nosotros Tenemos que Tener en claro Que si yo declaro Fuera de mi main Una constante Esa constante Es visible Para todo Mi archivo Por lo tanto Esa constante Me va a ocupar Siempre Una dirección De memoria Esto es un recurso Multiplicado Por millones de decisiones Que tenemos que tomar En un sistema Puede ser que por ahí Estemos Por comodidad Utilizando Digamos Una constante Que en realidad No necesitamos Entonces Ahí es donde Empezamos a tomar Buenas O malas decisiones Esto Es más importante Que Aprender Cómo se declara ¿Sí? Nosotros Almacenamos Información Guardamos Información Organizamos Información Como hacemos Todo eso Lo que tenemos Que tener cuidado Es Dónde las guardamos ¿Sí? Y qué decisiones Vamos a tomar Si las vamos a utilizar Todo el tiempo Si va a ser una constante O si va a ser una variable Si va a ser una regla Si va a ser esto Si va a ser lo otro Entonces Eso es importante Después Cómo se declara Bueno Nosotros teníamos Que Una Una variable Se declaraba Con el tipo de dato El identificador Y acá es lo mismo Lo único que La línea 6 Vamos a abrir el primer ejemplo Que se parece mucho Digamos A lo que veníamos viendo Es const Obviamente de constante Tipo de dato Flow Es un número en coma Plotante Podría ser un int También Identificador Inicializo Con el igual Con el igual Igual sirve Para el proceso Que se llama Proceso de asignación ¿Qué quiere decir? Que ahora El número Tiene almacenado 2.71 Fíjese Punto No coma Punto Cuando nosotros Programamos La coma No existe Siempre Punto Punto Tal cosa Eso por un lado Ahora tengo otra manera De definirlo Con La palabra reservada Define Es el identificador Fíjense que yo acá En la línea 11 Estoy llamando A pi Después No hay un igual Directamente Le digo Esto es sintaxis Ni más Ni menos Puede ser que se evalúe Y puede ser que aparezca Un múltiple Y donde aparezcan Diferentes Alternativas Si ustedes tengan que elegir una La sintaxis es importante Nosotros vamos a utilizarla Todo el año Bien Seguimos avanzando Lo más importante es Las constantes No pueden variar Las constantes Tienen sentido Si yo las Las voy a usar De forma global Para que voy a declarar Una constante De forma No sé De forma global Vamos a ver Que las variables Tienen entorno Ocupan menos direcciones De memoria Porque las variables Una vez que se utilizan Que se dejan de utilizar Las variables No ocupan direcciones De memoria Bueno Ese es un temita Que vamos a ir abordando A poco Y las dos formas De definir la constante Bueno acá Mostramos la ejecución De ese programa Acá vamos a ver Con este tema Tiene que ver Con el identificador De las variables Son Perdón Con el identificador En general Tanto De las variables Como de las constantes Como de las funciones Que es algo Que todavía no vimos Y las funciones Que nosotros Vamos a programar Un poquito más adelante Siempre se debe comenzar Digamos con una letra O carácter O subrayado O el carácter De subrayado Digamos comenzar De esas tres formas No podemos comenzar Con un número Bueno esto de la diferencia Entre las mayúsculas Y las minúsculas Tiene que ver más bien Con el nombre Si declaro Vamos a poner Número Todo en mayúsculas De claro número Todo en minúsculas Son Dos identificadores Distintos En ese caso Por más que nosotros Estamos leyendo Que ambos dicen número Y a eso se refiere Bueno Estos son todos Los tipos de datos Hay 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 tipos de datos En otros lenguajes Hay mayor cantidad Bueno Básicamente Lo que nosotros manejamos Son caracteres Enteros Números Con coma Son los tres grandes grupos Que nosotros manejamos Tengo tres grandes grupos Están en que Voy a A ver si Ah ahí está Ahí me gusta Así se ve mejor Ahí va Bien Con signo Sin signo Tiene que ver un poco Con Fíjense los rangos ¿No? Esto es importante Independientemente Del paso del tiempo Yo siempre digo lo mismo La memoria Siempre es algo Que Es poco Siempre tenemos poco Porque Ahora las computadoras Tienen 12 gigas Siempre es poco Siempre Entonces Fíjense que nosotros Tenemos Un Char con signo Y un Char sin signo ¿Sí? Para que se hagan una idea Después es más de lo mismo Y el Char sin signo Va de 0 a 255 Y el Char Con signo Podríamos decir Que no dice Con Que es el Char común Que es Podríamos decir Lo que yo le estoy Marcando con una flechita Va de menos 128 También es 255 Fíjense que el rango Cambia Claro Usted dice Pero si es una letra Bueno Yo siempre También les comenté Que a pesar de ser una letra Es un En definitiva Siempre es un número Lo que maneja ¿Por qué? Porque maneja un código ASCII Y fíjense Que va de la ¿Sí? Char Letra A Igual O letra 65 Podríamos hacer Y podríamos hacer algo así No es lo ideal Pero bueno Podríamos utilizarlo No es muy claro A eso me refiero Después tenemos Los enteros cortos Los enteros comunes Los enteros largos Los block in Los flow Pero esto es más de lo mismo En términos de que Nosotros lo que vamos a utilizar En realidad son flow Poder utilizamos Antes utilizamos En algunos proyectos Que armamos Hay Long double Que vendría a ser este Que tenemos acá abajo Fíjense que Es el más grande De todos Porque necesitás Si vos necesitás Hacer un cálculo Un cálculo Que requiera Un número Con una precisión No sé En el cálculo De un límite El límite Es un concepto matemático O de una derivada Entonces por ahí Una de esas Es necesario Para la precisión En algunos casos Créanme que lo es Se utiliza mucho En la programación De videojuegos Números grandes Porque uno Todo el tiempo Cuando vos programás Videojuegos Estás haciendo cálculo De vectores Entonces O sea De la distancia Entre un punto y otro En una pantalla Entonces se necesitan Números con muchísima precisión Y a veces Es necesario utilizar Números muy muy grandes ¿Sí? Por ejemplo Si yo voy a disparar A una Digo Yo he hecho este tipo de cosas Si vos tenés que dispararla A un objetivo Que está en determinado lugar Es un puntito Por ahí En una pantalla Porque está lejos Necesitas un cálculo Bastante preciso Y esa distancia Entre el punto X Y el punto Y Es una distancia Que se calcula No matás a alguien En realidad Lo que estás haciendo Estás apuntando algo Bueno Tienes tú una historia Todo eso ¿No? La programación de videojuegos Tienes tú una historia Que también se utiliza Mucho O del lenguaje Que utilizan Es C Pero no C Sharp En realidad Pero bueno Es C Bien Vamos a A seguir avanzando Sobre Esto Me vuelve Loco Muy bien Loco El main Como les dije Hace un ratito Es la función principal Todo lo que nosotros Hagamos ahí Se ejecuta En un main Lo que vamos a hacer ahora No sé No me acuerdo Para donde íbamos Este es el nombre Del proyecto Ahora vamos a ver Bueno Las librerías STDO y STDL Esto viene por defecto Cuando nosotros Las creamos La primera La Ambas Son estándar ST es de estándar Input Output En el caso De STDO En el caso De STDL Tiene que ver Con la gestión De memoria Dinámica Y es una librería Muy importante Porque nos va a permitir Gestionar punteros Y ese tipo De cosas Y punteros dobles Y pistas Y estructuras dinámicas O sea Reservar memoria Dinámica Blablabla Entonces utilizamos STDL Podríamos evitarlo Ahora Porque no vamos a gestionar Pero normalmente Por defecto CodeBlock Lo crea En un puto espacio Así que no borremos eso Porque también Es una librería Estándar Que gestiona Memoria dinámica Pero también Otras cosas Entonces STDO Y STDL Si bien Como digo Uno tiene que ver Con entradas y salidas Que tiene que ver Con la parte de declaración De variables Los printf Esa función Que tenemos ahí Y ese tipo de cosas Entradas y salidas De información Esa librería clave La otra también lo es O va a serlo Porque a la brevedad La vamos a estar utilizando La función main Es esta función Que tenemos acá Es una función ¿Se acuerdan? Que Lo llevo A los primeros minutos Perdón Porque estoy con algo En la garganta Bueno Les decía Las funciones Lo llevo unos minutitos Adelantes Cuando yo hablaba Del paradigma estructurado Les decía Que el paradigma estructurado En realidad Piensa Un problema Como un conjunto De funciones Que se comunican Entre sí Que intercambian Información Que reciben Que devuelven Información Y bueno El main Es la función principal Si yo borro el main No Obviamente hago lío Con todo esto Entonces El main Es la función principal Que todo lo que yo quiera Que se vea Tiene que estar Dentro del main ¿Sí? O sea Después de la lógica Que utilicemos Dentro del main Ahí vamos a poder utilizar Y Bucles Blablabla Vamos a empezar En realidad Dentro de poquito A llamar Funciones Dentro de mi main Vamos a programar Fuera del main Y vamos a llamar A nuestras funciones Dentro Para que se puedan ejecutar Lo que estamos haciendo Es llamando a la función Intf Que es una función Dctio.h Se encuentra ahí A ver si ya No estamos en condiciones Sí Ya estamos en condiciones En principio De No Quedamos acá Vamos a crear Nuestro primer proyecto ¿Sí? Pará Porque si no Todo esto Se torna un poquito Más denso Tengo 95 En vivo Vamos a dar Una clase en vivo Si me habilitan Vamos a ver Si podemos dar algo Por YouTube Bien Vamos acá A File Sí Obviamente yo acá Lo que tengo abierto Es mi code blog Una de las cosas Que antes Antes de arrancar Quiero explicar Esta setting Creo que es el Debug No Debug no Perdón porque me vuelve Loco la ventanita Tengo que tener mucho hueito Porque si no se me habilita Compilar El famoso problema De compilación Tiene que ver Normalmente Con Acá Con este A ver si tengo Habilitado No está bien Voy a habilitar Una herramienta Que a mí me gusta Mucho para trabajar Hoy si estoy en mi máquina Como un poquito más cómodo No siempre voy a estar En mi máquina Esto me permite Hacerle zoom A ustedes ¿Sí? O sea me permite Hacer cosas como esta Y a los que están Por ahí en un dispositivo Más pequeño Lo pueden ver Si fíjense que ahí dice Compilers Installation Directory Digamos El directorio de instalación El apóstrofe Se hace Digamos A donde está instalado El compilador El directorio Hace referencia Digamos Al lugar Digamos A la carpeta Entonces fíjense que En C Archivos del programa CodeBlock Esta famosa carpeta MintDB El compilador Fíjense que dice C compiler Es GCC Por ahí después Utilizamos A ver si un día Utilizamos Virtual Studio Para programar A1C Si a uno le resulta Para hacer algo Se utiliza Por comando GCC Que es una librería Que está dentro De C compiler Y la que utiliza G++ Para cuando Creamos proyectos En G++ Que nosotros No lo vamos a hacer Fíjense que dice ahí Autodetect Normalmente cuando yo instalo La versión que yo les mostraba Ayer Que decía Instala en la versión Que dice MinkW ¿Sí? Porque es Donde aparece El compilador Entonces Si esto no está Seteado A veces Esto debería Instalar Por defecto Debería Reconocerlos más Cuando inician El programa Por primera vez Les va a preguntar Digamos Detecta esta carpeta Por defecto Y lo Autoconfigura Otros Lo que hacen es Se baja La carpeta MinkDB La ponen Adentro del CodeBlog Con todos Los archivos .exe Y todas las librerías Cositas que tiene ahí MinkDB MinkW No DB MinkW Leve Y después Hacen el auto Detecta a mano Digamos Abren ahí Los tres puntitos Acá Buscan la carpeta Y la setean Acá Bueno Si alguien Tiene el problema Si esta carpeta No existe Dentro de CodeBlog Ahí obviamente Van a tener problemas Para cumplir Para hacer Para resumirles La problemática Perdón chicos Yo silencio A los que Estén Más que nada Por una cuestión De trabajar Comas Bueno Dicho esto Que tiene que ver Con el compilador Yo voy a File New Project Esto es lo que Vamos a hacer File Y no New Si a alguno Les doy tiempo Para que hablan En el compilador La I Mejor dicho Y vamos a crear Nuestro primer Proyecto en C Ahí Se los dejo En pantalla Si quieren Les meto un zoom A ver si No funciona No Mientras Tengo abierta Esta ventanita No me No me Funciona A mí No sé Por qué Pero bueno A ver ahí No sé por qué Ahora sí Ahora me está funcionando No me están funcionando Las teclas No sé qué es Si no cerrar Codeblogs Profe Y volver a abrir Y crearlo Desde el inicio Digamos Esperen que Estoy viendo otra cosa No sé por qué Se me había trabado Un poco La Igual es Yo lo único que hice Fabrí de Codeblog El Codeblog está vacío No tengo nada Yo lo único que hice acá Con mi Codeblog aquí Lo abrí Me abre esta ventanita File No Yo lo que quería mostrar Era esto New Project Acá lo que vamos a tener Es Una consola de aplicación Y Consola Application A ver Hacemos encontrar Application Vamos a Go Next La siguiente Ojo acá En este paso No hagan Siguiente Siguiente Porque Les va a crear Un proyecto Por defecto No hacemos más Nosotros necesitamos Crear En C Siguiente Acá vamos a setear La carpeta Vamos a decirle A ustedes Si lo olviden Por primera vez Esto les va a parecer Vacío Esta parte Les va a parecer Total y absolutamente Vacío Entonces lo que nosotros Vamos a hacer acá Es decir Bueno ¿Dónde voy a almacenar Mi proyecto? Yo le voy a poner Bueno Yo ya lo almaceno ahí Y después Les voy a mostrar Una cosa Va a quedar almacenado acá Clases 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 1 y 2 Le vamos a poner Vamos a ponerla así Mi primer A mí no me gusta Dejarles espacio A los proyectos En algunas versiones De CodeBlock Eso me ocasionaba Problemas En algunas versiones De CodeBlock Me ocasionaba Bastante problemas Dejar espacio acá Aconsejo no dejarlo Las nuevas No me No me No me tiro ese error Pero bueno No sé por qué Se me Se me trago un poquito Bueno Le pongo mi primera Vamos acá Y vamos Fíjense que dice GNUGCC Compiler Ya directamente Obviamente me lo detecta Por defecto Y me Todo esto Esto que está acá No se toca Lo ponemos Finish Bueno Ahí acabo de crear Mi primer proyecto Ahora vamos a abrirlo Pero vamos a ir a buscarlo A la carpeta Y yo si mal no recuerdo Lo había puesto acá Antes la carrera llamaba TCP Por eso no la figura TCP Vamos a las clases Vamos a la clase 1 y 2 Y fíjense que acá Dice Mi primera Mi primera Se llama igual Voy a abrir acá Este es el archivo Este es el archivo Que hablábamos hoy Lo voy a Dar un poquito de zoom Para que lo vean mejor Y Voy a ir acá adentro Lo que voy a hacer es Abrir esta carpeta Fíjense esto Tenemos solamente Dos archivos Nada más Que dos archivos Estos dos archivos Que tenemos acá Uno es el main.c Que estamos viendo en pantalla Y otro Es el archivo .cvp Es el archivo De proyecto Perdón ¿Dónde es que está Esa carpeta Que justo abrí El blog Y no lo vi No Esta carpeta Está donde yo guardé El proyecto Ah bien Fíjate que cuando En el paso a paso Cuando vos ponés File New Project Blablabla Y vamos Vamos de vuelta File New Project Consola de aplicación Go Siguiente C Siguiente Acá es donde está ¿Sí? Bien Bien Perfecto Esto puede ser que a ustedes Les aparezca así Ojo con eso Puede ser que les aparezca vacío La primera vez Que crean Acá los tres puntitos Y dicen Bueno Lo quiero guardar En tal lugar Bueno Yo en mi caso Te lo muestro hasta ahí Ojo con eso Más que nada Porque si no No saben dónde va a estar guardado Entonces ahí yo voy La carpeta Cerré La cerré de la carpeta ahora A ver No Acá Este disco es Sí Mis clases Clases 1 y 2 Yo lo había guardado acá Y acá dentro Es donde lo encuentro Eso lo elijo yo ¿Sí? Acá yo ya tengo Mi primer proyecto Lo que les mostraba De este primer proyecto Es que solo hay dos archivos Ahora Ahora miro El Lo que ustedes Ahora En un ratito Hacemos una rondita De preguntas Lo vemos Podemos saber Hasta Hasta las estructuras Condicionales Que son muy simples Pero En principio Quiero mostrarles esto Porque es muy importante Y uno me dice No, pero a mí Deben el examen Lo que ustedes tienen que entregar En el examen Es este proyecto Es esta carpeta Esta que dice Mi primera En el caso de ustedes Se va a llamar María María Fernández ¿Sí? Ustedes en su proyecto Le van a poner su nombre Y apellido O Fernández María Entonces Voy a agarrar Y voy a comprimir Esta carpeta Es lo que voy a subir Después Vamos a hacer igualmente Un simulacro De cómo subirlo Porque es una cosa Muy simple para ustedes Son informáticos Así que no van a tener Problemas con eso Pero quiero hacer hincapié Obviamente en esto Estoy explicando Que quiero que tomen en cuenta Pero muchos lo que hacen es Muéstrense el archivo de proyecto Me suben esto Desaprobado Acá no hay código CBP es el archivo de proyecto De configuración del proyecto No hay nada Otros me suben el main.c Bueno Esto yo se lo puedo pasar a alguien O alguien me lo puede pasar Y yo subirlo No puedo aceptar esto Yo lo único que puedo aceptar Es este proyecto Y esto está quedando grabado Para que después No porque yo Nadie me Después lo vamos a ver Si lo repetimos más adelante Pero tenganlo en claro Primera clase 9 y 8 minutos Del 16 de marzo Lo que tenemos que subir nosotros Es este proyecto Cuando vamos a un examen de laboratorio Ahora Dicho todo esto Dicho esto Obviamente lo comprimen ustedes acá Lo van a tener que comprimir Voy a mostrarles ¿Se acuerdan? Que nosotros decíamos que C Era un lenguaje compilado Ahora vamos a compilar este proyecto Vamos a ir a esta ruedita Que tenemos acá Tenemos varias cosas Un build Que bueno Que hay que Construir Un run Y un build Un run Entonces Lo construyo Lo corro O lo construyo Y lo corro No puedo agarrar Correr esto directamente Porque esto No necesitaría compilarlo Y puede ser que necesite compilarlo Puede ser que necesite hacer La primera vez Cada vez que yo construyo ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a mostrar Vamos a agarrar Y vamos a ejecutar Por primera vez esto Vamos a ejecutarlo ¿Qué dice acá? Hello world Vamos a ver ahora Qué pasó con mi carpeta De proyecto Me voy a meter acá Mi carpeta Ya no hay más los archivos ¿Qué? Ahora aparecen dos carpetas Una de esas carpetas es Bin Debug Un archivo compilado Mi primera Punto Excel Yo se lo paso esto a ustedes Ustedes ejecutan Y van a ejecutar Esto mismo que ven acá Se va a terminar Lo podemos hacer Yo acá lo voy a dejar De terminar Fíjense Se va a ejecutar Y se va a cerrar Rápido Mi computadora Lo ejecuta muy rápido Y no se alcanza a ver Pero por ahí se ve el pestañazo Bueno Después Esto no es un sistema Y por eso sucede eso Es solo un mensaje Entonces eso es un archivo compilado Entonces Se necesita Este archivo compilado ¿Qué hace? Cuando se ejecuta Traduce Todas mis librerías Y funciones Al lenguaje máquina Eso es compilado El interpretado No pasa esto Yo ejecuto un proyecto No me genera nada O sea Ejecuta toda la línea de código Que yo tengo escrito Y punto Me lo interpreta en navegador Y me muestra el resultado En pantalla El intérprete Se compasa Todo mi lenguaje Al lenguaje máquina Sin un compilador En el medio Vamos a decir que Tener un compilador En el medio Es un paso Previo A traducir Al lenguaje máquina Bien Tengo para seguir Repasando conceptos Cuando me digan No, pero yo no sé Que es compilador Bueno, ya lo vimos Lo ejemplificamos Y lo vimos De todas las maneras de vida Y por ahora Bueno Voy otra vez acá Yo les decía que Vamos a seguir repasando Este concepto Como verán Yo digo que sea súper importante Pero está bueno Que nosotros sepamos Somos programadores Tenemos que tener conocimiento De que es una cosa Y que es la otra Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar acá Vamos Acuérdense que yo acá Para ejecutar este proyecto Construí Y corrí Este will and run Entonces No voy a hacer un will and run Ya directamente Yo puedo ejecutar Te va a ejecutar Hello World Ahora yo lo que voy a hacer acá es Vamos a cambiar El mensaje Hello World Por Bueno, vamos a ponerlo Alamundo Hola Mundo Voy a guardar los cambios Fíjense que cuando Que le aparece un asterisco Acá arriba Cuando Cuando le faltan guardar cambios A mi archivo Y aparece acá en amarillo También Esta información Como diciendo Bueno, acá En esta línea de código Vos hiciste una modificación Y no la guardas Yo la voy a guardar La modificación Puedo hacerlo con Control S Y acá Con Control S O Save File Pero vamos a hacer un Control S Que es más cómodo Acá Y ahí ya se guardó Y se puso en verde Fíjense que cambió El asterisco desaparece Y se puso en verde Voy a ejecutar mi aplicación No la voy a Ruedita No voy a Ruedita O will and run Voy a hacer un Run Fíjense que me sigue diciendo Que lo guardo ¿Qué quiere decir esto? Yo guardé los cambios De mi proyecto No volví a construir Ese compilador Entonces lo que Lo que me está ejecutando Lo que está compilado ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer acá Cerramos Es Esperen porque me vuelve loco No me escriban ahora Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un will and run O podemos hacer las dos cosas Podemos hacer primero will Y después run ¿Qué sentido? Si yo quiero hacer un will and run Hago un will and run Y ahora me va a mostrar Valamundo ¿Sí? Construí Y ejecuté ¿Qué quiere decir esto? Que esto Por eso es compilado Cambio en un lenguaje interpretado Yo cuando guardo los cambios Vuelvo otra vez a correr Mi web Mi mobile O lo que yo esté programando Me va a tomar los cambios Directamente con solo guardar Los cambios en el código Porque lee el código No lee Un archivo compilado ¿Sí? Bueno Ahora Lo que me quedaría Lo que nos queda un poquito Por ver Es de qué se trata esto ¿No? Claramente Ustedes ya se habrán dado cuenta Que printf Es una función Que está mostrando un mensaje Ahora lo que quiero que hagamos Es Declaramos un número ¿Sí? Estamos haciendo ¿Cómo vamos a hacer? Acá les voy a mostrar Un poco de sintaxis ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer? Coma Número 2 Coma Número 3 Vamos a poner una cosa así Yo en una misma línea Puedo declarar 3 variables Vamos acá Ahora me escriben Y ahora paramos Ahora paramos Porque se va Si no nos vamos a verlo Vamos a poner acá Igual 10 Y acá fíjense Que yo estoy haciendo Es declarando Vamos a poner acá Número Bueno Número solo Vamos a mostrarlo Si yo hiciera esto Vamos a cambiar Mi número es Vamos a cambiar el mensaje También Porque bueno Ya Ya no estoy mostrando Un mensaje Número es Dos puntos Espacio Vamos a dejar un espacio ahí Ojo que acá Todo lo que nosotros Escribamos acá Con espacios Y todo eso Nos lo muestra Esto es una cadena De caracteres Y esto que está acá Es un barra N Es un salto de línea Quiere decir esto Que me va a mostrar Mi número Ahora lo vamos a averiguar Lo voy a dejar con Y sin el barra N Pero más fácil Entonces Nosotros podemos mostrar Un mensaje solo Como printf O podemos También Agarrar Y Y mostrar el valor De una variable Que es lo que nosotros Normalmente vamos a hacer Pero Para mostrar el valor De una variable Me pide Un identificador De De ese tipo de dato Llamarlo de alguna forma En nuestro caso Es El porciento I Porque es de Integra Entonces Esto es importante Donde lo pongamos Si yo Bueno Ahora lo voy a dejar ahí Voy a construir Correr Mi aplicación Para que veamos El resultado Me va a mostrar El número 10 ¿Sí? Fíjense Mi número Es 10 Vamos a hacer Vamos a terminar Esto acá Yo voy a borrar Eso Si yo quiero Voy a volver A construir Y correr No va a mostrar nada Necesito Desidentificador Para poder mostrarlo Después tienen acá En la presentación Que está en el Campus General Tienen la tablita Y tienen también En el material biográfico Todos los identificadores Asociados A los tipos De datos Que queremos Mostrar ¿Sí? Eso lo tienen ahí Así que no No se vuelvan locos Porque no es el objetivo Eso es algo Que ustedes tienen Que estudiar aparte Que en la práctica Van a aparecer Siempre vamos a utilizar Los mismos Así que Un poquito Pero fíjense Una cosa importante Que Ahora sí Les quiero mostrar Vamos a poner El porciento I Para que se vea Vamos a volver A ejecutar Y construir Y ahí se va a mostrar El 10 No les quería mostrar eso Si no lo que les quiero mostrar Es esto Vamos a mostrar El número 2 El número 2 Fíjense Que yo no le cargué nada Esto que les voy a decir Es muy importante Que a este lo inicialicé Entonces puedo mostrar La información Vamos a ver Que muestra Acá 16 ¿Y de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó el 16? Si yo no No cargué nada Claro Uno de los problemas en C Notemos Esto que les voy a contar Uno No sé si uno de los problemas en C Podemos decir Que es una característica De C Es que Número 2 Es una dirección de memoria Es una dirección de memoria Que en algún momento El sistema operativo Utilizó Por lo tanto Puede ser que tenga basura cargada C16 es basura Quedó almacenada ahí En nuestro En esa dirección de memoria Después nosotros Como era una dirección de memoria Que quedó libre C16 se había usado Para algún cálculo Entonces Cuando ahora nosotros El sistema operativo Nos dice Mira Esta dirección está vacía Tomá usala Nosotros nos encontramos Con que tiene almacenada basura Entonces a veces Nosotros vamos a A necesitar Ponerle que se yo Pongamos L1 Igual a cero Podríamos hacer algo así También Y asegurarnos A veces sí A veces no Porque ahora vamos a ver Que tenemos funciones De entrada y salida Bien Voy a guardar los cambios Vamos a dejar ese cero Por ahí Ya termino Con una cosita más Que quiero ver Que vamos a volver A la presentación Vamos a volver a la presentación Y después Ya abrimos Si se quieren Una Algunas preguntitas Vamos a ir chusmeando Tiene que ver con esta parte Por eso quería llegar hasta acá Introducción Introducir e imprimir datos En C La función que nosotros Utilizamos Es scanf Vamos a volver rápido igual Vamos a poner el ejemplo acá Fíjense que yo acá Declaro un número No inicializo ese dato Después Ingreso información Y acá Rápidamente voy a volver A lo de blog Que es lo más importante Para que veamos esto De qué se trata Lo voy a minimizar esto Y lo vamos a utilizar acá abajo Vamos a llamar Una función Que se llama Scanf Scanf Tiene dos parámetros Podríamos decir Que printf También tiene dos parámetros Que uno es opcional Que es este dato Que tenemos acá Pero en el caso De scanf Son ambos obligatorios Y el primer parámetro Tiene que ver Voy a hacer Siempre los parámetros Se separan con coma La coma Nosotros la utilizamos ¿Te acuerdan que yo le decía Números con coma? No La coma se utiliza Para otras cosas Como el punto y coma Se utilizan para otra cosa En programación Como verán Para separar las variables En la declaración Para separar los tipos De parámetros En las funciones Se utilizan para otra cosa Nosotros olvidemos siempre De esta estructura Y punto y coma Al final Les voy a aprovechar Para Antes que me olvide Si yo agarro esto acá Lo pongo acá Funciona perfecto Pero queda Horrible Porque imagínense Que yo programa así Me vuelvo loco Porque está mirando Donde empieza Y donde termina El punto y coma Entonces lo ideal Es que cuando Yo digo Bueno Esto Es una lógica De estar todo En una misma línea Lo mismo En el ScanF ¿No? ScanF tiene lógica Que es otra línea Que hace otra cosa Lo pongo en otra línea ¿Sí? Aprendamos a trabajar Bien con eso Entonces yo digo Que ScanF Lo que me permite A mí es Almacenar Esta famosa Asignación Que nosotros Hacemos acá Manual La podemos hacer Gracias a esta función La vamos a agarrar Y vamos a cargar El número Esto tiene Varios detalles ¿No? Decir ¿Número qué es? Entonces tengo que contestarle En el primer parámetro Le tengo que decir ¿Qué es este Este número Que tenemos acá? Bien Este número Es un Entero De integer De i También puede ser D ¿Sí? Puede ser i o d Después van a ver Vamos a ponerle i Que queda como Más Más simple Pero todavía falta algo Muy importante Que va a ser muy importante Y que vamos a evaluar mucho Que tiene que ver con El Ampersand El Ampersand Ahí ya está Todo ok Ya está todo bien escrito Pero el Ampersand ¿Qué me pide ScanF Porque las funciones Piden cosas ¿Se acuerdan que yo les decía Que la programación estructurada Es un conjunto de funciones Que intercambian info Entonces En ese intercambio De información Están Están los parámetros De las funciones Nosotros en este caso Tenemos dos ¿El ScanF Para funcionar Si yo le paso cualquier cosa Va a funcionar mal Si yo tengo que preparar Una torta Y le paso un churrasco No me va a preparar Una torta Me va a preparar Cualquier cosa Si me está esperando La harina El azúcar Bueno Si yo necesito Pasarle No un número Sino la dirección De memoria De número Porque De esta manera Yo le estoy pasando Diez Lo que tenemos acá De esta manera Le estoy pasando La dirección de memoria Donde está almacenado Diez Esa es la diferencia La enorme Diferencia Después esto de acá Ustedes no entienden ¿Saben que acá yo? Si yo les pongo Un porciento C Es para un char ¿Esto es un char? No Es un entero Le pongo i Bien Entonces ahí yo ya estoy En condiciones de Voy a mostrar acá abajo El resultado De cargar este número Pero ¿Qué sucede? Cuando se ejecute este sistema Va a pasar algo Va A declarar estas tres variables Va a ejecutar la línea Número 8 Se va a detener ahí ¿Esperando qué? Esperando que yo Por teclado Hay algo Entonces Yo al usuario Acá le tengo que dar un mensaje Le tengo que poner Un printf Y decirle A ver ¿Cómo le podría decir? Por favor ingresar un número Por favor ingresar un número Me gusta Vamos a ponerle Por favor Ingresar Un número Voy a poner un barren ¿Para qué? Para que me quede Punto y coma Al final Acuérdense El punto y coma A mí me cuesta a veces pensarlo Porque yo programo Con lenguajes Que no me exigen El punto y coma Así que cuando Me pongo a trabajar Como profe Me tengo que poner También ese chip A mí me gusta Que las cosas Queden ordenadas Entonces De claro Esto es todo Esto tiene toda una lógica Mensaje Carga Muestra Este espacio acá Es un espacio Es como Como para los que programamos Y trabajamos Con código de otros Está bueno que tengamos Más Menos Algunos Algunos consensos Y a mí me gusta que Las líneas de código Que se encuentran todas juntas Tienen un porqué No están todos juntos No me gusta que esto Este todo juntito así Porque ustedes no van a tener acá Cinco líneas de código En el sistema Van a tener cientos Entonces Si todo está así Es ilegible Vamos a dejarlo Como Mejor Bien Vamos a guardar los cambios Fíjense que en amarillo Metí un montón ahí Y ahora Está todo verde Está todo cambio Vamos a compilar Y vamos a ver qué pasa Bueno Fíjense que dice Por favor ingresar un número Se queda ahí El El cursor Esperando que yo haga algo Si yo me quedo acá sentadito Y no hago nada El sistema no funciona Entonces lo que yo voy a hacer acá Es cargarle un número Le pongo 25 Aprieto Enter Y me muestra 25 Me muestra 25 Porque obviamente yo acá Tengo la función Printf Que me muestra 25 Bien Esto sería Importante Para Para el práctico En el que nosotros Vamos a trabajar Ahora lo que yo quiero Que veamos Solamente una estructura Condicional De ya vieron Que es el sí Se escribe un poquito Distinto Que lo que nosotros Tienen que estoy admitiendo Y ahora Termino con esta parte Y les prometo que Le dedicamos la última parte A contestar algunas cosas Y ya terminamos Y por hoy terminamos Mañana seguramente Vamos a arrancar Con un poquito de teoría Y después las dejo con caras Entonces vamos acá Bueno Dejo de ejecutar esto Y lo que vamos a ver es Vamos a agarrar esto Una forma También está bueno esto Que les voy a mostrar Que me acordé ahora Yo así comento La línea de código Comentar qué significa Esta línea de código No la ve Si yo ejecuto acá Bueno En realidad corro y ejecuto O 25 No me va a mostrar nada ¿Por qué? Porque yo no En realidad Esto lo comenté Ya no me muestra nada Quedó almacenado el 25 ahí Pero no me lo muestro Esta es una manera Otra manera Ahora lo voy a comentar Porque no lo voy a utilizar Porque no lo voy a utilizar Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer un if Es un si entonces El que ustedes vieron Seguramente en formalización De algoritmos Que yo no sé si es obligatorio Porque no sé si todos lo vieron Lo que vamos a hacer Es ingresar un número Y determinar Si ese número Es mayor a cero Una cosa muy simple Si Ustedes saben en inglés Es un if Cierro llave Cierro llave Y Yo acá voy a evaluar Si este número Es mayor a cero Entonces voy a poner Si el número Es mayor Fíjense que la boca abierta Está para el lado Donde está la variable Es mayor a cero ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a Reservar memoria Para estas variables El famoso scanf Que acabamos de ver recién En el mensaje Del print Cuando llegue acá Lo que voy a hacer Es evaluar Si evalúa Se va a ejecutar Lo que está acá adentro Que va a decir Vamos a mostrar un print Eso comenté el otro Y dice El número es mayor a cero Es mayor a cero Vamos a ponerle así Punto y coma Fíjense una cosa Ahora que me acuerdo Un error muy común Es este Hay un punto y coma acá Esto no se los detecta Si yo ejecutara esto Lo voy a compilar En realidad lo voy a construir No me detecta este error No me lo detecta Yo podría ejecutar el sistema acá No me detecta ese error Ojo con eso Esto que está acá Es un if Tiene esta estructura Dice Si esto es verdad Ejecuto esto Si no No ejecuto nada Nosotros veníamos recién Ejecutando cinco líneas De código De forma lineal La uno La dos La cuatro La cinco La cero Y se termina el programa Ahora Esta línea Se va a ejecutar Siempre y cuando Se cumpla esta condición Entonces Esto Como su nombre lo indica Es una estructura Condicional Bien Vamos a ejecutar esto Y vamos a poner Veinticinco Me dice que el número Es mayor a cero Vamos a poner Tengo que volver a ejecutarlo Vamos a poner Cero No No muestra ningún mensaje Podríamos haber puesto Menos algo Que lo mismo Pero bueno No me va a mostrar Ningún mensaje Ahora Lo que yo puedo hacer acá Es esto Es utilizar Un else Si Si Esto es verdad Se va a ejecutar Esto Si esto es mentira O es false O es falso Se va a ejecutar Esto Esta línea El else Por decirlo de alguna manera Y si o si Un mensaje va a aparecer Vamos a poner Acá El número Es Cero O menor Porque vendrían a ser Las dos posibilidades Que existen ¿Sí? Algo que Punto y coma Algo que a veces Nosotros creemos Que Que bueno Siempre hay varias posibilidades ¿No? En este caso puede ser Cero Puede ser mayor Puede ser menor También puedo utilizar Mayor o igual Este tipo de cosas también Pero bueno Son los operadores Que Vamos a ir utilizando En función de las necesidades Que tengamos ¿No? Lo que vamos a hacer Es volver a compilar Y ejecutar Vamos a ingresar 25 Me va a decir Que el número Es mayor a cero Vamos a Ingresar Menos 10 Y me va a decir Que el número Es cero o menor ¿Sí? Bueno También Podríamos hacer Otra cosa Y con esto Ya es suficiente Todo lo que vimos ¿No? Hasta hoy Es un else if De valor Una segunda condición Si el número Es igual 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 En algunos casos Son tres iguales Pero no acá Es igual a cero Vamos a poner Un else al final Vamos a poner Un else al final Obviamente Vamos a tener Que enviarle El mensaje Vamos a poner El número Es Vamos a ponerle Menor acá Menor Y acá le vamos a poner El número Es Cero Bien Un ticón Guardo todos los cambios Ahora vamos a construir Yo voy a Esto me aparece con F2 Así que lo voy a cerrar Porque me molesta Declaro Cargo mi número Evalúo Y en función Ejecutarse una de estas Tres líneas de código A ver Lo que quería decirles Este igual Igual Tengo con esto Errores comunes Me ponen igual Esto es asignación Esto es comparar Asignación Comparar Perdón profe Acá yo Ya estoy Acá yo estoy Preguntando Si esto es Igual A cero O igual A lo que sea Después vamos a cambiar Ese número Así que Ejecuto esto Y terminamos Y vamos a Las preguntas Vamos a construirlo Lo que vamos a hacer acá Y vamos a cargar un cero Número cero Y todo lo demás Ustedes ya lo vimos No tiene sentido Discutar 20 veces esto Yo podría poner Que c igual a 5 Vamos a ponerla acá En vez de cero Le pongo 5 Vuelvo a construir Acuérdense que siempre Tengo que volver a construir Me apareció Esto acá Ahí Voy a cargar un 5 Número A ver A ver si Lo Pero 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 Ah Miren que bueno Esto que apareció Miren que bueno Esto que apareció Y esto Queda así La primer pregunta Que se hace Es en la línea 11 ¿El número es mayor a cero? Sí Es mayor a cero Entonces Como es mayor a cero Directamente Muestra Que es mayor a cero Y no se ejecuta nunca ¿Entiende? O sea Si yo quisiera hacer eso Tendría que poner Si yo quisiera evaluar Primero Si el número es un 5 Lo debería hacer En la primera opción O Podría hacerlo De otra manera Porque siempre Hay muchas maneras De recorrer esto Pero Lo que es interesante De todo esto Es que Nunca No es que va a llegar acá Y va a evaluar Si es mayor a cero Va a llegar acá Si es igual a A 5 Va a llegar Y bueno Acá llega por defecto Esto podría ser default Pero podría no estar esto Podría ser una estructura así Tranquilamente O podría ser esto Terminar Perdón Terminar acá Con un else if Con otra condición Yo lo único que quiero Es que estas tres líneas De código Se ejecuten Si se cumplen Determinadas condiciones Por eso hay que tener cuidado Con este razonamiento ¿Por qué? Porque nunca va a llegar acá No es que va a ejecutar esto Entonces si es mayor a cero Esto se ejecuta Si es igual a 5 Además de ejecutarse Decirte No Ahí en ese caso Yo debería hacer Algo distinto ¿Sí? ¿Qué sería Algo distinto? Bueno Sabemos que el número Es mayor a cero Podría yo acá Dentro Poner un if Que pregunte Por eso se puede empezar A complejizar Vamos a dejar el cero Acá abajo Vamos a dejar el cero Acá abajo Yo podría acá preguntar Yo ya sé que es mayor Si ingresa acá Es porque es mayor Entonces yo acá Preguntar Si ese número Además de ser mayor Es igual Igual a 5 Entonces acá decir Bueno Voy a tener un print Poner Perdón El número Es 5 Punto y coma Acá lo que le voy a meter Es un barra n Porque si no me va a mostrar Todos los mensajes pegaditos ¿Sí? A esta hora ese problema No lo había tenido Pero acá lo voy a tener Entonces Yo voy a agarrar Fíjense que tal vez Se está ejecutando Esto Yo lo voy a cerrar No pasa nada Acá me dice Bueno Guardo los cambios Vuelvo a compilar Y entonces acá sí Voy a ingresar Un 5 Me va a dar dos mensajes Me va a decir Que el número es mayor a cero Además El número es 5 Cierro acá Lo que quiero decir es que Acá adentro Puede aparecer Otro if Y otro if Y otro Hasta acá Para que ustedes tengan Noción ¿Sí? Esto sería un problema Para números mayores Este sería un único problema Porque cero puede ser Como lo sabes Si es menor Yo podría analizar Acá adentro también Y decir Bueno Es menor Bueno Hago un if Y veo que pase Bueno No nos queda mucho tiempo Y ahora sigamos con las preguntas Esperen Lo que voy a hacer Es terminar Hasta acá la clase grabada Para que no quede súper grande Está Por si es grande Entonces Bueno Lo que voy a hacer Para que no quede S Gracias por ver el video.